Para empezar el día Buenos días, jueves 21 de marzo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC La mesa directiva de la Cámara de Diputados citó para este jueves a la sesión ordinaria pese a que el Palacio Legislativo de San Lázaro permanece sitiado por integrantes de la CENTE que amenaza con la llegada de más contingentes a pesar de que la bancada de Morena cedió las exigencias de la coordinadora y modificó el proyecto de dictamen de la reforma educativa los maestros mantienen su bloqueo Fue vinculado a proceso Armando Saldaña Flores, exdirector de Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu Es investigado por pagar de manera irregular 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Hidalgo por un servicio que no fue prestado Un juez fijó un plazo de tres meses para el término de la investigación así como la prohibición de salir de territorio nacional y presentarse cada tres semanas al juzgado La Fiscalía de Morelos presentó 11 denuncias contra altos funcionarios del gobierno de Graco Ramírez quien también enfrenta varias investigaciones penales dos de ellas del orden federal las carpetas incluyen acusaciones de desvíos de recursos y obras que nunca se realizaron como parte de la investigación a los ex servidores públicos les fueron asegurados inmuebles Los servidores públicos no podrán bloquear en Twitter a los ciudadanos por hacerles críticas Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación El máximo tribunal resolvió confirmar el amparo a un periodista de Bracruz que fue bloqueado en esa red social por el fiscal de la entidad, Jorge Winkler De acuerdo a la sentencia, el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad La calificadora Fitch redujo su proyección de crecimiento para México este 2019 de 2.1 a 1.6% La baja en la estimación derivó de la pronunciada desaceleración económica a finales del 2018 y los débiles datos económicos en el inicio de este Apenas en febrero, la agencia consideró que las medidas de apoyo a Pemex eran insuficientes Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC